Nunca más seas pobre en GTA V y sé millonario ya, como veis aquí mirad cuánto dinero, nivel, estadísticas al máximo, muchísimos millones Si tú quieres tu cuenta igual que la de estos clientes que estás viendo por la pantalla, cheta tu cuenta en la primera línea de la descripción Critical GTA V, mi página web, tenemos más de 500 opiniones reales de clientes, aquí por la pantalla veréis algunas Chetamos para todas las consolas, para Play 4, Xbox y PC, mi web para comprar en la primera línea de la descripción Hey que pasa gente, bienvenidos a este nuevo trucazo de GTA V, un nuevo truco código para meter en GTA V Online Que nos dará muchísimos millones, incluso 11.400.000 o mucho más, dale like y suscríbete a mi canal para no perderte ningún truco Y mira el vídeo hasta el final, no te pierdas ni un solo paso porque puedes hacerte rico si miras el vídeo hasta el final, ok Pero bueno, antes de comenzar con el truco quiero deciros que si compráis una cuenta para chetar vuestra cuenta de Play 4 o Play 5 La vamos a chetar en 24 horas, vale, si no te la chetamos en 24 horas te pondremos más dinero Así que eso, si quieres chetar tu cuenta, hoy es tu día, compra en mi web, también puedes usar el código de descuento Nilo, ok Que va a dar un 10% de descuento, más la chetamos en 24 horas y te pondremos más dinero si tardamos un poco más Entonces, dicho esto, espero que chetéis vuestra cuenta en mi web, que es totalmente fiable Podéis ver muchísimas opiniones de clientes, tanto en la web como en mi Instagram, Critical GTA V Como en mi Instagram personal Nilo Glitches Pero bueno, ahora sí que sí, para comenzar con este truco tenemos que estar en una sesión de GTA V Online Son muy pocos pasos y los vais a ver, y os vengo a traer todo el truco y toda la información sobre este truco que necesitáis saber Ya que es un truco que hace muchos años se subía demasiado a YouTube y tenía muchísimas visitas en el 2015-2016 Cuando salió GTA para nueva generación, para Play 4, Xbox y PC, pues empezó a salir este truco Y lo quiero traer ahora para que veáis como es, ok Bueno, para comenzar con este truco, yo he seguido varios tutoriales Y, pero, que diga, en todo sale igual, vale, en todos los tutoriales Tenemos que venir al móvil, a internet, y vamos a poner Kings, vale, de Reyes Ok, ponemos Kings y le damos al buscador Y vais a ver como tenéis que hacer, ok Vengo a traer todo este truco a la perfección Y os vengo a traer toda la información, como ya he dicho Bueno, entramos aquí, Credit Card Y nos metemos aquí en Sync Up Now, ok Para poner aquí en el débito Tenemos que poner máximo 9 que nos deje, vale Ponemos los máximos 9 que nos deje Ya no me deja más, así que, ok, le damos a ok El número de la seguridad social Vamos a poner el 21, no, me equivoqué aquí Tenemos que poner, borramos 1, 2, ok, 12 Vamos a poner el 0, el 6, el 5 El número 2 y finalmente el 6, el 8, ok Y le damos a Enter Aquí en las questions vamos a poner Yes En todas las de la izquierda vamos a poner Yes Y en todas las de la derecha vamos a poner No Como veis aquí, ponemos Yes, 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 No, No, No Aquí Yes y No Lo ponemos así, perfecto Y ahora le vamos a dar a Click Here to Find Out Entonces aquí nos dice Tu nuevo pago es para... está aquí, vale Ahora vamos a leer esto, muy importante, ok Dice, pago mensual, un número muy grande Es que 11.400 millones, vale 11.400 millones, daros cuenta Y aquí nos pone un mensaje que os lo vengo a decir Dice que tú... o sea, que tú... que te van a pagar, ok En el año 3.751, muy importante Estos tutoriales, estos glitches se han visto mucho en TikTok Yo lo vi en TikTok y en YouTube hace muchos años y lo quería traer Ya que mucha gente me ha estado preguntando por este truco Que si funciona, que si no Yo ya lo probé hace tiempo y no me han dado nada, vale Dice que te van a pagar en el año 3.751 Así que imagínate, vale Y también dice aquí, hay una teoría que os la vengo a decir Que dice exactamente esto Lo voy a poner aquí en grande para leeroslo bien Y es que dice que te van a dar como 50 dólares cada mes, ok Dicen que te van a dar una teoría que es lo que pone ahí Y mucha gente, yo lo he visto en los vídeos, en los comentarios Dice la teoría que te dan como 50 dólares en tu cuenta Hasta llegar a 11.400 millones o 11.400.000 No sé cómo se dice en inglés, pero bueno, básicamente eso 11 billones o 11.400 millones Así que esto es el vídeo ¿Funciona o no? Yo diría que no funciona, vale No te va a dar, Rockstar no te va a dar todo ese dinero gratis Y menos tanto dinero, vale Rockstar cada mes da un millón Pero nunca en la vida te va a dar todo ese dinero Por lo que este truco no funciona Mucha gente me lo ha preguntado Yo os he traído este truco aquí como veis Y os he explicado lo que pasa Dice la teoría eso Que te dan como 50 dólares en tu cuenta de GTA cada mes Pero eso qué basura es Hasta llegar a eso Eso es lo que dicen Otros muchos dicen que funciona Que te lo dan un mes después Pero es mentira, vale Este truco no funciona Así que no lo hagáis Yo simplemente lo traí aquí Para deciros toda la verdad de este truco Y pues que sepáis la verdad, ok Rockstar no te va a dar todo ese dinero Sin sentido ninguno Te da un millón Si tienes el Playstation Plus cada mes Pero nunca te va a dar todo ese dinero Así que eso es falso Muchos dicen también que en el modo campaña Si funciona No lo he probado Porque no me interesa el dinero del modo campaña Pero muchos dicen que en el modo campaña Si funciona Si queréis probarlo y me decís, vale Tal vez en el modo campaña Si funcione Pero probarlo y me decís, vale O si funciona Yo lo voy a traer al canal Muy próximamente Ya que en los comentarios he visto A muchos que queréis que suba un truco Del modo historia En modo campaña Espero que os haya gustado este vídeo Que haya aclarado las dudas Yo soy Nilo Glitches Cheta tu cuenta En la primera línea De la descripción En mi página web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!